Este homicidio se registró en el barrio La Armita del municipio de La Unión. La víctima, quien fue identificada como Laura Daniela Zapata, de 20 años, se desplazaba en una motocicleta por el sector mencionado. Las autoridades investigan los móviles y agresores de este homicidio presentado en el barrio La Armita de La Unión.